The Mickey Power Ice Dream ¡THE MICKEY POWER! ¡Qué hay, lagartijambos! Bienvenidos de nuevo Continuamos con nuestra aventura aquí en los mundos de Uncharted Nos quedamos por aquí, por Madagascar Nos quedamos en Madagascar Vamos a ver cómo continúa esta historia Esta historia cojonuda, además ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora mismo ni una mierda He perdido la señal ¿Eh? ¿Sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán Aunque habrá algún bache Vámonos de gira Vale Venga, vamos, mira, no me acordaba Pero es verdad, vamos a un volcán En Kips Bay En Kips Bay que me suena, a mí me suena muchísimo la isla Por un juego de piratas al que yo jugué de pequeñito ¿Y qué es lo que buscábamos aquí fuera? En el mapa se ven todas estas estructuras alrededor del volcán Puestos abandonados, unas cuantas torres de vigilancia ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo Si escondía algo aquí fuera, necesitaría vigilantes Y una de esas torres está justo en el volcán Con el tesoro de Avery Pucemos los dedos Veo unas ruinas delante Venga, vale Un momento, voy a mirar Vamos a echar unos jaldres A ver qué hubiera por aquí Madre mía, la de tesoros que va a haber por aquí Lo jodido que vas a encontrarlos Tiendo a coger trabajos que me alejan del orden Pero aquí no hay nada Es difícil hacerlo escribiendo en un chat a alguien llamado Maestro Anticuario 37 Aquí no hay mucho que ver Bueno Vamos para adentro otra vez ¿Y? Nada que valga la pena Vamos, sigamos Con nuestra suerte ya verás como entra el volcán en erupción Nah, está apagado Créeme, es lo primero que miré cuando vi que veníamos a un volcán Eso y donde alquilar el 4x4 para rápido A ver ¿Por dónde sigue el camino? Al loro, o sea No me estoy enterando de Creo que es por aquí ¿Voy bien? ¿La agartijamos? No, no voy bien O sea, ¿qué está pasando aquí? Venga, vale Vamos a ir por aquí abajo No sé ni por dónde tengo que ir De hecho, es que no sé ni por dónde estoy yendo No, no, no Vamos, vamos, chaval No sé Vamos, vamos, vamos No No, 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 no Vamos a ir Esto no era todoterreno Vamos a ir por aquí La cuesta No, tampoco Uy, me he perdido Me he perdido la agartijamos Adiós, adiós Adiós, qué fuerte me parece A ver si por aquí hubiera un acceso a la parte superior o algo Tampoco Entonces sí iba bien, macho Sí iba bien, yo creo Cuando he ido por aquí Para subir hacia arriba Bueno, no lo sé Realmente no tengo idea Conseguirás mucha más tracción en la tierra que en el barro Venga, vale Vale, chaval No nos hagas caer Sí, tranquilo Tranquilo, baby Madre mía, macho Vale, seguimos para arriba Por aquí subiré Ni de coña Ni de coña Ni de coña Tampoco No son las rocas Ay, es verdad Voy a intentar ir por aquí Qué va, qué va Por aquí no podemos subir Lagartijamos Por aquí no podemos subir Y por aquí tampoco Lo tengo, lo tengo Ah, sí Vale, vale Ella me había cagado del miedo Calma Vale, creo que le pillo el truco Allá Vale, bien Uf Ahí va la hostia Pero por aquí hay una caída Y si vamos a partida, chavales ¿Cómo lo veis? Voy a explorar un poco Me encanta este clima Sí, un poco húmedo No tanto es como Panamá Ya El coche no pase por aquí Se tiene que poder pasar por aquí De algún modo Se tiene que poder pasar por aquí De algún modo Pues ya me dirás tú Ya me dirás tú Como Como no sea por ahí arriba Uy, espera Me ha parecido Me ha parecido ver algo Allá arriba Ah, es un Una montañita de estas De piedras Y lémures Venga, y esto ¿Qué me cuentas? Mira, por ahí hay huellas de carro Por ahí hay huellas de coche A ver Mirad, huellas de ruedas Alguien vino por aquí Uy Vale Eh, mira ahí arriba En la colina Veo una torre O algo Sí Mira, por aquí Por aquí Vale Madre mía Qué chisco Lagartijambos Uy Espera a ver Espera a ver Que va, que va, que va ¿Tengo que bajar? ¿En serio? Tengo que bajar Y tendré que subir Por algún otro lado Supongo Vamos No, no tengo ni idea Eh, con calma Chico Vale, vale Dios Me he quedado pillado Venga, vamos por aquí Oh yeah Se viene el coche para abajo Las autoridades británicas Iban cerrando el cerco Bueno, pues ya estamos aquí ¿O qué? Ya estamos aquí Chavales Vamos a ver Qué tenemos por aquí No tiene mal aspecto Para sus cientos de años Sí Son ruinas de la época De Avery Sí Qué buen rollo Venga Vamos Drake Sam, mira Es el símbolo de Christopher Conde El gran del dragón abrasador Con base en Madagascar En los tiempos de Avery Entonces Avery Recluta a capitanes piratas ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido No, no lo tiene Bueno Puede que cada capitán Estuviera a cargo de una torre Y proporcionaba a hombres Sea como sea Está claro Creo que esta no será La última parada De nuestro viaje ¿Puedo subir de alguna manera Allá arriba? Aunque no sé para qué Pero Mira, vale Porque hay un tesorito Guapo Hay un tesorito Vale, creo que no hay nada más ¿Qué hacemos? Con el coche podemos pasar Por ahí quizás sí Venga, vale Vamos a intentarlo Y si no, pues seguimos a Patita Claro, está claro ¿No? Pero espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Esto se puede usar Para hacer movidas A ver si me pudiera Llevar la puerta Hasta por delante No, pues va a ser que no Y de aquí no necesito Llevarme nada O quizá el Quizá lo del suelo No Ya se me ha soltado Pero quizá esto de aquí Tenga un enganche Para... Para nada Tiene un enganche Para nada No sé Estoy por pensar Que esta puerta Tiene alguna función La puerta esta Que tenemos aquí abajo ¿No creéis? Yo creo que sí De hecho Mira, tiene ahí como Venga, vamos a probar otra vez No me dejaba Pero bueno Voy a probar otra vez A lo mejor es que no he mirado Al sitio adecuado No Vale, pues nada Intentaremos subir Vale, va a ser que no Y aquí subes El coche aquí no sube Ni de coña Vale, vale Que lo que hay que hacer Es pasar el coche Nada, abrir trampillas Ni pollas Estoy... Estoy... Ahora mismo estoy viendo aquí Un pedazo de árbol Al que vamos a atar el buga Para que suba O sea, jodido mayo No me he dado cuenta antes Maneve que tonto que soy Por favor Venga, buen roger Bueno, parecía divertido Es más empinado De lo que parece ¿Y ahora qué? Vale, ¿listo? Prueba, a ver Vamos a ir Despacio Despacio Venga Buen rollo Con eso solo No se amortiza Va Aún no Un pequeño tiempo Sí, bueno Ya celebraré Los grandes Venga Nos vamos Me he quedado encajado Espera, espera Espera Venga Ahora sí Levantaos la vista Caballeros Espectacular Figúrate Es un pirata Adinaraz Vienes aquí Lejos de tu piel Opresor Oh, pobres piratas Oprimidos Que solo querían asesinar Y saquear en paz No, no Querían vivir Como hombres libres Vamos a ir por aquí No No llegamos nunca al volcán Paciencia, Víctor Paciencia ¿Sabes cómo llamaron aquí esos piratas? Tendieron que partir de Inglaterra Navegar hasta Brasil Y luego cruzar el Atlántico Hasta Sudá Y lo consiguieron Con papeles y cartas náuticas Tan solo mirando Mire, por aquí tenemos Todo eso estará petado de tesoros Seguramente Venga, chavales No me digas ¿En serio? Venga ahí Esa buena Que ya están aquí Los de Shoreline Militares curioseando Gente de Nadine Sí Hija de puta Parece que han encontrado Un viejo enclave Pero he equivocado ¿No? Esa es la buena noticia No sé Aquí hay una mala La única ruta Al volcán Pasa justo por donde están Hay que roverse Pero tenemos ventaja ¿Cuál es el plan? ¿En serio vamos a pasar por ahí Con el coche? ¿En serio vamos a pasar por ahí con el coche? No sé No sé Yo no debería Cepillarme Los primeros Hay francotiradores Ah, que tengo que pasar por el puente sí o sí, ¿no? Ahí va mi madre, pues por aquí yo no puedo subir, ¿eh? Por aquí no puedo subir, o sí ¿Qué va? No, Drake, tío ¿Me estás diciendo en serio que tengo que subir al edificio y pasar por él? Le veo laguna yo a este plan, ¿eh? Venga, con un par Vaya, hombre, la hemos jodido, la hemos jodido Vale, pues sí, nos tenemos que quitar primero a la peña Y luego cruzar el puente No se pueden hacer las dos cosas ahí Vamos a ver Vale Uy, mira lo que tengo aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, venga, va Vale, venga, va Hay muchos, ¿eh? Ahí va Lo flipas Lo flipas lagartijambos Vamos, muchachos Hoy va a ser un día largo, caluroso y ajetreado Ya sabéis que tenéis que hacer Si es cerca, no se ha traído Segura Por aquí No ¿Por qué no me apunto hacia el otro lado, el mamón? Adiós Ya, o sea, esto es imposible, lagartijambos Creo que la he liado demasiado Vidiéndome hasta aquí Bueno, vamos a probar, vamos a probar A ver si A ver si salimos de esto Imposible, tío, imposible ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Voy a por un cigar Voy a por un cigar Que el cigar me ayuda mucho Cago en la puta Vamos a ver Con calma y tranquilidad ¿Qué está pasando aquí? Venga, apunta a mirar para el otro lado ¡Fichaje! 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 Eso no eran imaginaciones ¿Dónde estás? Esto es un detonador, lagartijambos ¿Pero para qué? No ¡No! ¡No! ¡Están aquí! ¡No! ¡Los tengo! ¡Uy! ¡Puta madre! Para abajo, para abajo, para abajo Que no te maten, Drake, por Dios Que no te maten, que no te maten No Venga, vale, está aquí arriba Vale, creo que ya Si queda alguno, deberían ser los que Estaban por allí paseando Madre mía, esto era para volar la puerta Madre mía, si lo llevas a ver antes Vale, pues creo que ya Creo que ya está Adam Spal Vale Pues vamos al coche Lagartijambos Vamos al coche a tope E intentamos pasar Aunque, bueno, me estoy dando cuenta Ah, no, es una Es una tirolina que va al puente Al principio del puente Vale Entonces hemos quedado en que el coche Vale, ok Vamos hacia el coche Y vamos a intentar pasar el puente Aunque está chungo, eh Empieza a complicarse la cosa Ya en el jueguecillo Vamos allá Vamos allá Bueno, eso estaba claro Vale, si ahora tiro yo Con el cabestrante Tiro de la De la pateja esta del puente Pues Vamos a tomar viento fresco Venga, vamos a ver Si es la solución Vámonos Otra vez con el cabestrante Es útil, eh Yo no estaba en contra del cabestrante Sino de que nos engañen Lo siento Sury, ¿tú conoces bien a Nadine? ¿Por? ¿No podrías hablar con ella Y convencerla de que contenga a sus matones? Sí, claro ¿Y si le prometemos una parte mayor que con Raid? No, ella no funciona así Es más una mercenaria que cobra por adelantado Así que Raid Fíjate ¿Qué? Van a por todas, eh Y está muy cerca de ese volcán Estaba pensando lo mismo Si ya han encontrado el tesoro Están registrando cada palmo de este lugar Si lo hubieran encontrado ya, lo estarían buscando Sí, sí Tiene el volcán Pero vamos a ir para allá Está claro, ¿no? Hostia puta Ahora estoy bien, despierto Eh, Sam Si no te importa que pregunte ¿Cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, yendo sobre todo, ya sabes Había un guardia Supongo que le di lástima Me sacaba libros de la biblioteca Te leías Historia Especialmente todo lo relacionado con Ivery y otros piratas Solo por si acaso Claro Ya sabes Más de libro Especciones Mar Eludir las peleas Parece que Shoreline ha encontrado a A mi Nora Desde luego Allí tenemos algo, de hecho Pero estoy por ir para allá Sam, ¿qué decías? Cierto, eh Está claro Eludir las peleas entre bandas rivales No es lo que pensáis Y ya está Madre mía La que tenemos aquí montada Vale, 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 vale No 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 Vale, hombre Nos vieron ¡Venga! ¡Vamos, compañero! ¡La que se está liando! ¡La que se está liando aquí! Bueno, aquí tenemos un explosive Un detonador Voy a darle, a ver ¡Ah, las puertas que tenemos ahí! ¡Mira, una fal! Vamos a ver Otro simbolito, lagartijamos ¿O no? ¡Ah, pues no! ¡Mira! Un tesorito De aquí no tenemos nada que oler Ya, el volcán es que no vamos a conseguir llegar en la vida O sea, por aquí no hay camino ya Por aquí ya no hay camino Tenemos que volver Tenemos que volver Volvamos, pues Sam, si tenías un guardia que te hacía favores ¿Por qué no lo usaste para avisarnos? Ah, lo intenté Pero me enviaron la carta A tu apartado de correos ¿No la recibí? Venga, vamos a ver Porque lo vio el alcaide Me metí en una buena pelea Y no volví en la cena A esa guardia Dios Pero me vengué Cuando el alcaide Decidió alojar En el alcazar Eso no es un problema Ahora que lo pienso Sí que traté con Alcázar Hace unas décadas Antes de conoceros a los dos ¿En serio? ¡Atención, chicos! ¿Qué es? ¿Puede? ¿Qué tenemos aquí? Ah, un tesorito Vale Madre de Dios Bueno, deberíamos seguir Deberíamos seguir Vaya vistas Yo sigo esperando Despertarme Y encontrarme a solas O algo Es toda una especie De sueño ¿Sí? No, no No hay de sentirse culpable Y yo solo Vayamos a buscar esta cosa ¿Dónde sube este hombre? Madre mía Venga, que ya está El volcán está al lado Ya, joder Chicos Hay otra torre En la colina ¿Ves gente de Shoreline? No sabría decir Parece que hemos llegado primero Echemos un vistazo al lugar Y sigamos adelante Puente elevadizo ¿Qué? Medio mal ¡Qué movida! Si pones un puente elevadizo Es para que la gente no entre O para proteger Algo dentro ¡Qué movida! Bueno, lo vamos a dejar aquí Lagartijamos ¿Qué os parece? Lo vamos a dejar aquí Porque este capítulo Lo estoy viendo Que va a ser bastante largo Además tiene bastantes sitios En los que buscar En los que mirar Yo intento ir rapidito Para hacerlo más fluido y tal Pero la verdad es que Ojito Ahí tenemos un Pegaso ¿Será? Bueno, pues lo dejamos aquí Lagartijamos Muchas gracias por haber estado conmigo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias por ver el video!